Veo people Mateo, veo people Si, por aqui Por aqui Ay no, me pego un 200 Que me lo pego rico Me da Me da las caras Esto o esto Las caras Réveme Bueno El día se di hola, tu tambien Hola No, es que Es que mi loot Es por Es moradisimo mi loot Es como si fuera El mio es como que si fuera Hashirama pero si el loot De Kato No, no, no Imposible, imposible Que, que, que Cuantas personas Que se mataron aqui? No se pero Hay balitas Y antes yo no tenia Buenas Hay que pedirle a este wey O este wey O esta wey A ver No No, la gasolina No tomo gasolina Bueno, pero puedo utilizar esta, mira ¿Cuál? Es que ella no cuenta A ver, igual Esta Le pedí Le pedí la misión Que es Recargar un vehiculo ¿Que es esto? Dime, dime que es esto Dime que es esto Dime que es esto Dime que es esto Lo acabo de ir Lo, lo relleno A veces me han preguntado si soy mujer ¿Por qué? Ay no ¿Por qué? ¿Por qué te, por qué te pregunta por qué eres mujer? ¿Por qué? No se hermano Dime que tengo voz ¿Cómo vas a tener voz? ¿Cómo vas a tener voz? Ya, bueno, ya Olvídalo, olvídalo Venga, hombre Si, si yo te vi 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 esta novia real Le lleno un balón No le hagas caso Se grita Le hace que se grita Es más traicionera Ay, conche La lora Se grita Se grita Se grita Y te baja vida Lo peor Mira, tenemos que eliminar misiones Mira, tenemos que eliminar misiones Pape, bala a minutos de... ¿Qué? Papa, come ¿Qué? Perdi, si son de perdi, me manda la mamá de. Me voy a mamar y dice, eh, 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 eh. Así que lo confío, brum, 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 brum. Ayuda de mateo el... No, pero es que las personas que te preguntan que si eres mujer es que son estúpidos, ¿por qué? Ay, no, vámonos, 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 vámonos a la chingada, vámonos a la chingada Vámonos a la chingada Vámonos a la chingada Vámonos, vámonos, vámonos Ok, nadie, nadie luteó, nadie luteó, nadie mató, ok Báillemos, baila, baila, tienes que bailar Bueno, ¿ya? Aquí está No, ya me morí ¡No! ¡Revíeme! 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 No, no, ya perdimos, ya perdimos, ya perdimos ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡No tengo curas! ¡No! 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 ¡Ya morimos! ¡Usa el Slur! ¡Un Slur para aquí! ¡Un Slur! ¡Noooo! ¡Me va a atar! Agarra mi Scar, agarra mi Scar Bueno, ya, ya no puede No, no llevo, no me trabé ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Bestia, bestia... Bestia, bestia Bestia, bestia Ok, ok Eh, ¿reterrón que vamos a reventar? Oh, esto sí Esto me lo tienen que decir que sí Vamos a hacer algo de otro No, y explota, y es que explota No, esto es otro No, si me muero, si me muero, elimino el juego Si me muero, elimino el juego Oh, bueno Bien Escucho gente, voy a morir Eh, buena partida, la verdad Eh, buena partida, la verdad No, pero ¿qué bloquearon? Si es de persona Dime que hay, puede haber un cochecito Quedan seis personas Yo, sí, seis Sí, pero, 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 pero Si acá hay algo No, acá hay gente, lo peor Es lo que te iba a decir Bueno, pensaba que tú no lo dijiste ¡Muerto! Oh! Me lo mate Es uno que cuenta ¿Y ese qué? Oh, acá uno de vida ¿Verdad? Estoy seguro que ya se curó No, es que, es que, es que se puso un coso en seguridad El amigo A ver, rescate Igual me tengo que curar, eh ¡No! ¡Qué dan tres personas! ¡Qué dan tres personas! La gano Si le ganamos Si le ganamos Si le ganamos Si le ganas Te juro que grito Me vengo Te lo juro por mi vida Grito me vengo Está, está, está Aún no había Está aún no había No, ya se pudo ¡Muerto! ¡Seso! Uno versus uno ¿Dónde estás? No te voy a mentir Necesito un coche Para completar otro desafío Todo eso Todo eso ¡Hola, bestia! Queda una persona ¿Lo ves que traiga? Tocarísimo Y mira con qué se encierra Que se muera por zona Amiguito, quédate ahí pues Eso se va a morir No, lo tienes que sacar No, que se muera por zona La rata ¿Cómo se va a morir por zona? Va a esperar hasta que la zona cierre y yo lo voy a estar cubriendo Y por lo menos va a recibir daño Además yo tengo curas Soltó sus armas No tengas un buen día En un gran día ¿Cómo Rayo salió? Ah, bueno Bueno ¿Qué? El 10-0 El 10-0 El 10-0 3 6 7 7 9 Hola Hola Hola, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Si, te escucho ¿Que pasó? Me dieron dos estrellas ¿Dos? ¿Dos estrellas? Ah es que a mi me falta un poquito para tener al fabio este tiene quien es torino y y y un para ver para ver si esa tipo ya casi voy a pasarla así ya casi torín y si ya casi lo voy a pasar Pampu, pala pampu Mano, esta es mi que favorita Al atono O al atono Mi favorita ¿Por qué? Es mi tracer Mi favorita Es el carnage Y este es Fabio Y esta Y este atunado No se por qué Y también La skin esta Misteriosa Que supuestamente no sé quién es Pero ¿Cuántos días queda? 12 días Disponible En 12 días estará disponible Pero ahorita vengo Puedo ir al baño un momento Ya Me tengo que ir Te tienes que ir Ajá, va a jugar mi hermano Oh, chao Bueno, ya, vamos mañana y mañana subimos al nivel siguiente por eso Bueno Ya, chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Ahora... Te acuerdas del truco que te dije, verdad? Ese es el truco y... Por cada partida subí 2 niveles Y si tienes en squad son 4 niveles, y si tienes en trigo son 3 niveles Bueno, voy a reconstruir toda la madera Vamos a pariar... Pasar... Bueno... ¿Se vale matar? Se vale matar, obvio Llega un poquito en el día, venga Te da muerte Hola, mi mamita Casi todo es... Es que... Casi todo es... Me hace mucha vida... Intentar acá... Como que... Boxearte para que Philips no se cayera Por la miga Es que se pasa por la miga Tu 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 tu... La comida Inspira Gracias por ver el video.